Te ves muy mal y ya todo fracasó Toda tu vida se fue a la mierda Te sientes sucio como un baño de estación Qué pena estar sobrio y sin drogas Perdido estás, todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad ¿Espera qué? Eres un perdedor, un jodido perdedor No dejas de quejarte, perra marica ¡Oye! Somos perdedores tú y yo ¡Gracias idiota! Vas con tu botella del parque Solo tiene una estrella De los pasivos tú eres la reina Y a tu lado estaré ¿Debo sentirme mejor por eso? Llegué a pensar que nadie ha de identificarse Con todo el daño que yo sufro Pero derribar los muros puede enderezarte Pasamos juntos por la misma mierda Yo me vendí a un psicópata y un freak Sigue siendo igualito a mí Ya deja el drama Somos perdedores y debes aceptar que eres Chupabergas y muy drogón Yo acepto que seas así Soy un perdedor charlatán Ni bueno para nada Aunque sé que solo no estoy Somos perdedores tú y yo Tengo apetito por el juego Tengo apetito y deseo De drogarme mucho y fornicar Sigue así, canta tu canción ¡Vamos! Ya no soy virgen ni de la oreja Compré poder con mi alma vieja Tengo esta correa vil No sé cómo huir de quien la maneja Eres un perdedor y Un perdedor que sabe bien que Si nos juntamos quizás algo cambiará Déjate odiarte a ti mismo Perdónate con optimismo Si te aceptas no cambiarás Un loser tú Los tenemos ¿Están cantando?